Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022, 25 años. ¿Dónde vives? En Monterrey. ¿Junto al cerro o en la silla? Casi. ¿Cerca del palacio El Cabrito? No, está un poco lejos de allá. ¿Cerca del río Santa Catarina? Sí, por Santa Catarina. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Lo que sea necesario. Pues cambiamos todo. ¿Cómo que vamos a cambiar? A ver, hágame la lista. De lo que me gustaría cambiar. Normalmente me siento muy triste. Pero ni siquiera sé por qué. De la nada puedo estar viendo una película que no es triste y yo me siento triste. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Olvido demasiado las cosas. Ah, qué bueno que olvida las cosas tristes. Usted es una afortunada. No, olvido las cosas que lo que comí en la mañana, dónde dejé las llaves, cosas así. Olvido algunas cosas porque no son todas. Y se le estaba olvidando hasta dónde dejó a Sofía. Sí, no puede negar que se le olvidó porque quedó grabado. Sí, se me olvidan mucho algunas cosas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más tengo que cambiar hoy? ¿Hay miedos? Pues, miedos normales, creo. Sí, que es un miedo normal. A ver. Miedo, como me da miedo las cosas muy grandes como el mar, las ballenas, cosas que son muy grandes. Ah, pero igual usted cuando va a cargar una ballena, nunca. No, pues no. Eso no. Pero como tenerla cerca. Los acuarios no pueden entrar a un acuario. Miedo a tener cerca cosas grandes. Creo que ese es el único miedo. Lo demás, no. Sí. Y le tiene pánico, terror a las suegras. No. No. Hay suegras muy bravas. Sí, pero no. No me da miedo. Las películas de terror me dan miedo. ¿Entonces para que las veas? Más tontas usted que se pone a ver. No las veo. No veo nada, ni de guerra, ni de sangre, ni de drama, no veo novelas. Es que para eso son. Por eso se llaman novelas. No las veo. Eso. Ajá, no. No puedo porque no lo tolero. Entonces no los veo. Listo. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí, sí. Eso también me gustaría cambiarlo. Estoy en cualquier momento y se me viene a la mente algún evento vergonzoso. Algo donde hice algo mal, donde me sentí frustrada o que me dio algo mucha vergüenza. Listo. Entonces quitamos eso también. ¿Qué más vas a quitar? ¿Hay complejos? ¿Algo que no te gusta de ti? Sí, sí, he intentado todas las dietas que puedo, tomo mis vitaminas y todo, y por más que hago, no bajo de 65 kilos. Ni subo. Ni baja ni subo. Entonces ya está lista, ya está bien. No, pero yo debo pesar 58. Sí, ¿dónde dice eso? Muéstreme el libro donde dice, avisamos a todo el mundo que Abigail Castillo debe pesar 55 kilos. ¿Dónde dice eso? Bueno, a mí me gustaría pesar menos. Ah, eso es distinto, me gustaría. Hay cosas. Pero no es porque lo diga en ningún libro. Ah, bueno, no, eso no. Ah, quiero pesar menos. ¿Y qué afán tiene? Si usted sabe que dentro de 65 años va a pesar lo que pesa la Catrina, lo que pesa un esqueleto. ¿Dentro de 65 años? ¿Qué afán tiene? ¿Cuánto pesa la Catrina? No sé, pero me imagino que poco. Se lo digo de una vez, se lo digo de una vez, pesa 10 kilos. Entonces, ¿qué afán tiene de pesar 10 kilos? Si dentro de 65 años los va a pesar. ¿Y usted sabe que es cierto? Sí, es cierto. No, no, mientras tanto disfruta ese cuerpo bonito que tiene. Gracias. Bueno. Pues creo que eso es lo más importante. ¿Qué dijiste? Que no te escuché bien de importante. No, está bien. Sí, creo que eres. Esto es lo más importante. No, no, espera, a ver, sigamos buscando. ¿Hay rabias, enojos, corajes? No. ¿Qué siente cuando piensa en José Luis? Ya no siento coraje. Un tiempo sentí coraje, después tristeza, después muchas cosas, pero ahora ya no siento nada cuando lo escucho. Siento que, pero también es porque no convivo con él, entonces no sé qué sentiría si volviera a hablar con él o si lo volviera a ver. Eso. A usted le faltan todavía 65 años. ¿Le conseguimos un Oscar? ¿Por qué un Oscar? Porque es el que le gusta a la artista de cine. Usted ve que la artista de cine son como locas tratando de conseguir un Oscar. ¿No se lo ha dado cuenta? No. Busque en internet para que vea. El Oscar y la artista de cine. Ok. No les gustan los Pachios, no les gustan los Rubén ni los Aurelios. Les gustan es los Oscars. Ok. Entonces le consigo un Oscar. Porque parece que estoy actuando. Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál actuando? Entonces le consigo pues un Martín. ¿Por qué? Porque es que le faltan 65 años. Ah, ya. ¿Usted qué va a hacer en los 65 que le faltan? Muchas cosas que no he dicho ahora. Aprender muchas cosas, viajar. Ah, ¿le gusta viajar? Aprender a bailar. Ah, espero un antícope, yo escribo eso. Me gusta aprender a bailar. Aprender a bailar. Mover el esqueleto. Eso me, 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 eso nunca lo he podido hacer porque me da vergüenza bailar. Pero sé que me gustaría. No, no. Ahora que yo le quite la vergüenza, la pongo a bailar. Muy bien. Muy bien. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ah, mi abuela. Mi abuelo, el papá de mi mamá. Murió mi abuelo materno. ¿Cómo llama? Fidel. Murió mi abuela. ¿Cómo llama? María Félix. María bonita, María del alma. ¿Entonces sabe la canción o no? No. No lo sé. Bueno. ¿Quién más murió que te quiso? ¿Quién más murió? Solamente. No, muerto nadie más. Bueno. Entonces vamos a comenzar para que esta muchacha comience hoy nueva vida. Feliz, contenta, alegre, bailarina. Vale. Bueno. Te saco un corte en la película. Bueno. ¿Qué estabas diciendo? No muevas nada ahí. No. Hay una cosa más. Que es muy importante y se me ha olvidado. Que hace dos años, casi... No, tres. Casi en cuanto a la filosofía, me quitaron mi vesícula, me quitaron mi vesícula porque ya no se podía salvar. Y después de eso, siento que ese encuentro tuve la relación con el papá de Sofía, que empecé a tener unos problemas de salud muy grandes. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que es lo que siente? Sí, porque eso es lo que dice el médico. ¿Pero usted qué siente? Oh, pues yo me siento cansada. Me siento cansada. Durante el día. Me siento cansada. Sí, sí, como cosas que no puedo comer, que yo sé que no puedo comer, me dan dolores. ¿Dónde? En un costado de... ¿De la panza? De aquí, ajá. ¿Cintura? Sí, en el estómago. Una vez comí todo lo que no podía comer en un solo día. Ah, no, es que usted es muy abusiva. Y termina en urgencias. ¿Usted es muy abusiva? Y termina en urgencias. No, 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 hay que regañarla por abusiva. Un día comí todo lo que no podía comer en un día. Sí, yo sé que estuvo muy mal. Y no creí que fuera a hacerme tanto daño, pero al final del día termina en urgencias. Claro. Imagínese, un día comí todo lo que no podía comer en un día. Claro que termina en urgencias. ¿Se perdona por abusiva? Sí, me perdoné. Me perdoné. Lo disfruté. Ah, sí, lo disfruté. Pero los médicos también lo disfrutaron en urgencias con usted. Al final del día no. Al final del día creo que pude haber no comido tanto. Sí, yo pienso lo mismo. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Eso. Y ahora sí es todo. Un segundo. No lo voy a tocar. Bueno, ya está. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida, niña o joven, triste o con miedo. ¿Qué más? Cualquier momento. Uno. ¿Puede ser algo con el abuelo Fidel o la abuela María Félix? Con mi abuelo, recuerdo que una vez fuimos a... No contestes, déjalo que repique. No te muevas. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento de uno a cinco, háblame de ese momento de tu vida. Recuérdalo. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba caminando en el cerro con mi abuelo y estaba mostrándome dónde encontrar hormigas de miel. Y cuando las encontramos me enseñó que se le tienen que quitar la parte de atrás que es la miel y entonces se come. Y estuvimos ahí un rato, tardamos mucho en encontrarlas, pero sí las encontramos. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a bajar del cerro o van a ir hasta la silla? No, regresamos a casa. Entonces regresa a casa. Y mientras regresas a casa con el abuelo, ve profunda a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. En otro momento. En otro momento. Estoy con mi abuela. Y. Ella me enseña a coser vestidos. Entonces ella me mide. Y lo ponemos sobre. Una mesa. Con papel. Las medidas. Las medidas. Solo que se enoja muy fácil. Permítale a la abuela que se exprese a través de tu mente. Quiero platicar con ella. Abuela, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. Abuela. ¿Tu nieta es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo. A su nieta le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Eres linda. Eres linda. Abuela. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Pues también dígaselo. Eres inteligente. Abuela. ¿Se siente orgullosa de tener esa nieta? ¿Le quiere enviar un abrazo de oso cariñoso? Sí. Entonces abuela envíale un abrazo a su nieta linda, inteligente. Abrásela. Abuela. Yo estaba hablando hace un momento con tu nieta del cuerpo tan lindo que tiene. ¿Tú qué opinas? Es muy bonito. Pues yo le decía lo mismo. Pero no, abuela. Ya quiere decir que estar más flaca. ¿Usted qué opina de eso? Así está bien. Eso. Entonces grábal eso en su mente y en su corazón. Que así está bien. Abuela. Usted lleva sus genes por todo ese cuerpo lindo de la nieta. Sigue viviendo a través de ella. Usted que la conoce en sus penas y sus alegrías. ¿Qué le aconseja hoy? Vive para ti. Vive para ti. Mira la sabiduría de la abuela como en pocas palabras te dio la clave para ser feliz. Vive para ti. No para los demás. Primero tú, segundo tú y tercero los demás. ¿Te preocupaba el que dirán? Sí. Pues la abuelita que te conoce está diciendo que no le pares bolas a eso. que la más importante eres tú. Abuela, ¿qué otro consejo le das a tu nieta linda? Aprende a cocinar. ¿Y es que no sabe cocinar a tu nieta? No. Ah, pues que a lo mejor ella tiene pensado otras cosas en la vida abuela. Pues, pero siempre va a comer. Ah, pero ella puede pagar un restaurante, puede ir a comer unas tortillas al pastor, o puede ir al palacio del cabrito. Sí. Sí, sí, pude. Unas fajitas. Sí. Sí, sí, pude. Y es que usted cocinaba muy buena abuela. Algunas cosas. ¿Y le enseñó a su nieta a cocinar esas cosas? Sí, me enseñé. Ah, entonces sí le enseñó. Pero no aprendió. Ah, no aprendió. Fue que no le puso interés. Bueno, ¿qué otro consejo le das a abuela? Que ese de la culinaria, ya vimos que no va con tu nieta linda. No, disfruta las cosas que tienes. Eso sí, ahí sí. Abby, ¿te das cuenta cómo la abuelita te pone en pocas palabras cómo ser feliz? Disfruta lo que tienes. Vive para ti. ¿Le haces caso? Sí. Listo. Abuela, ¿qué otro consejo le das a tu nieta linda? No, es que estar en paz. También, también. Estamos de acuerdo. Estar en guerra no es bueno. Eso está demostrado. Abuela, ¿cómo te parece tu bisnieta Sofía? Preciosa. Dígaselo a su nieta para que ella saque pecho. Para que ella se siente orgullosa. Hola, niña, es precioso. No le hace falta nada. Abby, saca pecho. Siéntete orgullosa de lo que está diciendo la abuelita. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con Abby. A ver tú qué le aconsejas en cada caso. Tenía tristeza y no sabía por qué. Abuela, tú eres espíritu. Tú le puedes hacer una introspección espiritual y mental a tu nieta linda y encontrar qué le sucedió en la vida actual o una vida anterior. Abuela, tú le puedes hacer una introspección espiritual y mental a tu nieta la vida actual o una 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 ¿Qué encontraste, abuela? Ella se sentía muy bien con su voz su mamá siempre le decía que le cantaba muy bonito hasta que le dijeron que no era así los niños en la escuela y es que los niños de la escuela abuela saben mucho de canto y de música y de solfeo ¿en serio que esos niños saben de solfeo? y entonces tu nieta linda le creyó más a los niños y eso abuela dile que te cante una canción ¿cuál te gusta? no sé no sé cuál le gustaba ¿te gusta allá en el rancho grande? dile a tu nieta que te la cante no creo que no es la canción entonces abuelita ¿qué canción le gusta a tu nieta? le gustan le gustan las canciones de Selena entonces que nos cante una abuelita yo también la quiero escuchar dile que a ti te hace caso no me hace caso déle la orden usted es la abuela usted está dos ramas por encima en el árbol familiar le tiene que obedecer donde manda abuelita no manda nieta vamos abuelita déle la orden Abby la abuelita quiere escuchar una canción de Selena y yo también no el chico del apartamento 512 es el que hace es si me olvidaba la canción pues invéntala ¿qué hizo el que la hizo de primera vez? se la sabía ¿cómo se le iba a saber si todavía no existía? ¿la inventó? y si él fue capaz de inventarla de crearla usted que es inteligente y es bonita también y camina y camino a mi cuarto muy lentamente con la esperanza de ver y cuando sale a caminar se saluda con una sonrisa que de veras me conquista el chico del apartamento 512 es el que hace y es aquella siempre que en su noche y día él solo es listo abuelita vamos para la segunda mi abuelo decía no hay segunda sin primera y ya la primera está entonces Abby arranca con la segunda ¿la segunda canción? sí ok como la flor con tanto amor me diste tú marchito marcho hoy yo sé perder pero ay como me duele listo abuelita que arranque por la tercera o la dejamos ahí listo con eso listo pero que nos prometa que después nos canta más vale entonces abuelita sigue buscando a ver qué más ponía triste a tu nieta linda inteligente ¿qué más le pone a triste? búscale por todos los rincones del alma es que ella no era triste entonces con más facilidad vamos a mirar a abuela qué fue lo que sucedió en qué momento esa niña linda inteligente y feliz opacó la felicidad y permitió que entrara la tristeza entonces abuela vamos a ese momento ¿pero qué fue cuando nació su hermano? ¿qué ha sentido que se olvidaron de ella? no todo lo contrario le mandaron desde la luz desde el universo un hermanito ¿cómo se iban a olvidar si antes le estaban mandando un regalo? es todo lo contrario pero la niña no la entendió entonces abuelita explica eso a la niña que al contrario tan se acordaron que le envían un hermano porque hemos visto que hay muchas niñas en la escuela que tienen hermanitos y entonces una niña que no tenga hermanitos se siente como sola como abandonada olvidada entonces explícale que le mandaron un hermanito para que la acompañe te han mandado un hermano para que te acompañe eso es algo muy bueno incluso ese hermanito se llama parecido a ti tú te llamas Abby y él se llama Javi mira que parecido tengo una segunda hermana se llama Annie imagínese a todas las pusieron con el nombre parecido al tuyo ahora que te das cuenta que lo que estás es muy visitada muy querida muy recordada ¿cómo te sientes? tranquila no pues imagínese le mandaron dos hermanitos entonces siente esa felicidad por toda tu alma siéntete la Abby más acompañada de Javi y ahora ve profunda algún otro momento de tristeza búscalo y si lo hay encuéntralo sí yo no más ¿qué encontraste? antes de Annie hubo otro bebé pero no nació fue en un accidente que iba con uno de mis primos peleando en el auto y por tratar de calmarnos chocamos todos salimos disparados del auto llegó urgencias pero el bebé no se salió vamos a platicar con él porque él no murió lo que murió fue el costalcito de huesos que él tenía eso fue lo que murió pero él es un espíritu salúdalo y pregúntale si vas a ser niño o niña y vas a ser niño o niña niña pregúntale cómo se hubiera querido llamar como te hubieras querido llamar maría 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 te hago dos preguntas ¿tú mami es fea o es linda? es linda inteligente o tonta es muy inteligente ¿la quieres abrazar? sí entonces dale un abrazo bien largo de oso espiritual ave abraza a maría maría ¿qué le venías a enseñar a tu mami en esa vida tan corta? maría no era mi hija maría era mi hermana por eso ¿cómo llamas la bebé que no entendí? la bebé era de mi mamá yo era pequeña íbamos en el auto ah listo entonces era tu hermanita sí listo ya entendí pregunta pregúntale a tu hermanita ¿qué le venía enseñar a tu mamá con eso? y ahora te hago la pregunta María porque yo te pregunto ahora por tu mamá ahora te hago la pregunta es con respecto a tu hermanita a vi tu hermanita feaverlínda María esa es la tristeza profunda que sentía tu hermanita a vi que sentía no ni 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 no ni ni piercing ni ni se Abby, ¿me escuchas? Parece que se bloqueó la señal, la imagen. Voy a llamarla por el celular. Ah, pero como ella bloqueó el celular para que nos reciba llamadas, entonces vamos a llamarla por Skype. Voy a cortar la llamada. Bueno, continuamos, coloca otra vez la imagen horizontal. Todavía no, gira el teléfono para que se gire la imagen. Eso, dale la vuelta al teléfono. Listo, ahora sí. Ya. Diles que no se conecten a internet los que estén en la casa para que la señal no se caiga. Sí, ya lo hice. Porque está congelada. Parece que sale. Sí, ya lo hice ahora. Eso. Sigue congelada la imagen. Ya está. Está congelada. Sí. Voy a colgar y vuelvo a llamar. A ver si se descongela. Ok. Sí, ya está otra vez bien la imagen. Entonces, cierra los ojos otra vez. Se volvió a congelar. Parece que sí se están conectando a internet. O están hablando por celular utilizando el wifi. Listo. Sí. Pregunta si es que hay alguien conectado a internet. Sí. Puedo desconectarlo. Sí. Alguien está utilizando el wifi o internet y entonces disminuye el ancho de banda de la señal. Ok. Bueno. Ahora parece que sí. Entonces, cierra los ojos. Y regresa a ese momento en el que estabas. María, ahora te hago la pregunta con respecto a tu hermanita, Javi. ¿Tu hermanita es fea o es linda? Es linda. Exacto. Estamos de acuerdo. María, ¿qué venías a enseñar a la familia con esa vida tan corta? Que se tienen uno al otro. Que se tienen uno al otro. Oye, María, en cierta forma tu partida tan bebé tenía que ver con la tristeza que a veces sentía tu hermanita. No. 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 Bueno. Examina tu hermanita en el alma a ver si esa tristeza que ella tenía ya salió por completo. No. ¿Nos ayudas a retirarla? Sí. ¿Qué la estaba causando? Ella cree que fue su culpa que ella haya muerto. Ah, entonces Tú eres la ideal para quitarle esa culpa ¿Con cuántos abrazos crees que le quitas esa culpa? Quizá unos tres No, dele cinco Es mejor que sobre Dele cinco abrazos cariñosos de oso espiritual Y retirele esa culpa por completo ¿Cuántos llevas? Cuatro Muy bien, falta uno Y observa si ya le retiraste la culpa Y observa si también salió la tristeza ¿Listo? Listo Muy bien Punto siguiente Tu hermanita olvidaba algunas cosas ¿Le enciendes todos los circuitos de memoria? ¿Le potencias la memoria? ¿Lo puedo intentar? Listo, hazlo O si no, la abuelita nos ayuda Abuelita María Félix Necesitamos potenciar todos los circuitos de memoria de su nieta linda Me dicen cuando hago la prueba Ya Ya Bien Abby, observa si ya recuerdas algo que habías olvidado No, solo me dolió la cabeza Solo que Me dolió la cabeza Abuelita Te deja faltar algo No, solo te deja faltar algo Yo no lo voy a decir No, solo me dolió la cabeza No, solo me dolió la cabeza Si es lo que más No, solo lo que miras Justo, solo me lo voy a decir No, solo me lo voy a decir Y yo lo voy a decir ¿Listo? ¿Me dice abuelita cuándo puedo probar? 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 ¿O por dónde se cae? ¿Me dice abuelita cuándo puedo probar? ¿Se cae? 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 ¿Qué son sus juguetes? Está en sus juguetes Muy bien, ven espíritu hasta donde están los juguetes Deja tu cuerpo ahí Haz un desdoblamiento Una disociación Un desdoblamiento Ya estás espiritualmente caminando por ahí Por donde están los juguetes Sí Muy bien Cuando la encuentres me dices Listo Listo, muy bien Ya puedes regresar otra vez a tu cuerpo Listo, abuelita ¿Ya? Ya Bien Punto siguiente Tu nieta tenía temor a estar cerca de cosas grandes ¿Eso es de la vida actual o viene de una vida anterior? Creo que de esto ¿Y qué le sucedió a la niña? En un viaje que tuvimos Líamos en un bote y ella se cayó En el mar abierto Ana, imagínese qué susto, abuelita ¿Y entonces? La secamos muy rápido, pero... Pero ella quedó con el susto Entonces ahora, abuelita Lo que hay que sacarles es el susto Sí Entonces retíreselo por completo Listo Listo Ahora en ese espacio colóquele un recuerdo bien bonito Nadando como un delfín Bueno, punto siguiente Tu nieta linda Inteligente Capaz Campeona Tenía unas culpas Unos eventos vergonzosos Abuelita, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió con ese costal para huesos? Porque eso es el cuerpo Un costal para huesos Es personal, abuelita, lo puedo saber Es que no lo sé Ah, yo pensé que usted lo sabía Abby ¿Podemos saber La abuelita y yo qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo que me ha avergonzado? Sí Ah, bueno Entonces avergonzado no Entonces ¿Qué produjo culpa en una joven bonita e inteligente? No No habré hecho lo que quise hacer ¿Y qué fue lo que quisiste hacer? ¿Quieres decir que no? Querías decir que no ¿Y quién te lo impidió? Si no son apenas dos letras N y O Entonces dijiste que sí Vale A otros ¿Y entonces qué sucedió por ese no? 15 cosas que no quería hacer ¿Puedo saber o es personal? Puedo saber Tú dímelo ¿Cómo? ¿Cómo estuve con una persona muchos años? ¿En serio que muchos? No, es que un momentico, un momentico que yo quiero hacer cuentas Estuve con una persona muchos años Yo quiero saber cuántos años tienes tú Para mí A ver, ¿cuántos años estuviste con una persona? Cuatro Cuatro años son 48 meses Cuatro años Sí De esos 48 meses hay que restar la tercera parte Ábrele, ¿por qué la tercera parte? Muy sencillo Porque usted duerme ocho horas diarias Ocho horas diarias en la tercera parte 24 Por lo tanto, si estaba dormida No estaba con una persona A 48 le quitamos la tercera parte ¿Y da cuánto? Trece Muy bien Entonces trece Ya vamos en veinte A esos veinte años que quedan Hay que quitarle el tiempo que usted iba al baño Porque usted iba sola, usted no iba con una persona Entonces ya quedan diecinueve meses A esos diecinueve meses Hay que quitarle el tiempo que usted se demoraba en un bus Para ir al centro de la ciudad Para ir a ver televisión Eso hay que restarlo Entonces no estaba con una persona ¿Y esa persona trabajaba? No Bueno Entonces sigamos restando tiempo Bueno Entonces te das cuenta Al final no fueron ni siquiera diez meses Ni siquiera eso Y entonces sentías culpa ¿por qué? Por querer hacer otras cosas Pero poner Ay Si todavía le faltan 65 años ¿Será que en 65 que le faltan No alcanza a hacer las cosas que usted piensa que no hizo? A ver un ejemplo ¿Cómo qué cosa quisiera hacer? Como Como haber dado el tiempo a mis amigos Darle tiempo a sus amigos Usted no sabe que usted no es dueña del tiempo Usted no le puede dar tiempo a sus amigos Es que el tiempo nos pertenece a toda la humanidad Cada uno Hace con el tiempo lo que quiera Pero ellos también tienen el tiempo Es que el tiempo es universal Y todavía tiene tiempo de estar con sus amigos ¿Será que 65 años no le alcanza? Sí Sí Sí, pero claro está que ya no tiene todo el tiempo para ellos Porque necesita tiempo también para Sofía Y va a necesitar tiempo después para sus futuros nietos Entonces denle un poquito ahí de tiempo a sus amigos Mientras yo tomo aquí Un agua de aloe Dale ahí un poquito de tiempo Lo que le sobre El tiempo que te quede libre Como dice la canción Porque no le para el tiempo el suyo o el de Sofía Listo, ya lo diste Listo, ¿qué más quiere hacer? Quiero Mira a ver cómo va a distribuir esos 65 años que le faltan ¿Cuánto va a dedicar a los futuros nietos? ¿Cuánto va a dedicar a Sofía? ¿Cuánto va a dedicar a usted? Acuerde lo que dijo la abuelita Primero usted Vive tu vida No hagas caso al que dirán Sé feliz Y usted le dijo a la abuelita que sí, que le iba a hacer caso Quiero aprender cosas nuevas Listo, me parece muy bien ¿Cómo qué? Como alvarería Perfectamente En México todavía el barro no se ha acabado Perfectamente lo puede hacer ¿Qué otra cosa quiere hacer? Quiero Hacer algún deporte ¿Como cuál? Como básquetbol Perfectamente lo puede hacer Porque para básquetbol Se necesitan dos brazos bonitos Y usted los tiene Se necesitan dos piernas bonitas para saltar Y usted las tiene Y se necesita un balón Y resulta que el balón lo venden en las tiendas Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Listo lo del básquet? Listo ¿Qué más quería hacer? Pues creo que puedo hacer una lista Pero Son cosas así Ah, no Perfectamente Todas las podía hacer Distribuye esos 65 años que le quedan Bueno Abuela, ahora sí vamos a algo Importante Pues todo así importante Pero Tu nieta linda Tenía unos quistes Digo tenía Porque tengo la esperanza Abuelita Que usted se los quite hoy Y tú también, María ¿Ayudas a quitarle a tu hermanita Esos quistes? Primero encontremos Qué estaba somatizando Abuelita Qué estaba causando esos quistes Háganle una introspección Una visualización interior A ese cuerpo lindo Y encuentren Qué estaba somatizando O qué estaba rechazando Estaba rechazando la idea De que le volviera a pasar lo mismo Listo Entonces necesitamos Quitarle ese rechazo Entonces aplíquenle El bálsamo Mágico Sanador de quistes Embalsámenle Todas las células La vagina El útero Todas las superficies Que quede en base Embalsamada Que hija de faraón egipcio Bien 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 Embalsamada Por todas partes ¿Cómo está quedando? Bien No, maravilloso Maravilloso Cuando esté lista Me dicen que vamos Para el punto siguiente Me sentía cansada Durante el día Durante la noche No porque estaba dormida ¿Qué estaba causando Ese cansancio? Demasiados pensamientos Bueno, los pensamientos No los podemos quitar Porque ellos son Ser pensante Lo que sí podemos hacer Es organizarlos Mi abuelo decía Un lugar para cada cosa Y cada cosa en su lugar Un pensamiento Para cada evento Y cada evento A su pensamiento Eso sí podemos hacer Organizarlo ¿Le ayudan con eso? Sí Muy bien Entonces quítenle el cansancio Aplíquenle mucha energía Que sea la AVI Más energizada De todo México Como decía alguien Que sea la más Red Bull De todas las coronas extras ¿Listo? Bien Siguiente Tenía Ocasionalmente A veces Dolores en el estómago Y la cintura ¿Qué estaba somatizando? ¿O qué estaba cargando? Problemas que no son suyos Ah, entonces Como hay ornanzas No hay que retirárselos Fuera con eso A veces recuerda lo que dijo La abuelita Primero tú Segundo tú Y tercero los demás Vive tu vida Que no te importa Que no te importa el que dirán Sé feliz Entonces retira todo eso Que no es tuyo Eso sí Eso sí A Sofía hay que dejarla Porque ella es tuya Y si quiere poner ahí Algo más bonito Más hermoso Que Sofía Lo más lindo que usted sepa imaginar En la vida Me pone a mí Listo Bueno Punto siguiente ¿Perdonaste a esos niños En la escuela Que no sabían de solfeo? Sí Muy bien Perdonados Bueno Abuela María Bueno hermanita María Parece que ya terminamos Con Abby Háganle una revisión Bien completa Para saber Si ya está lista Para regresar Listo ¿Quién de ustedes dos Se va a encargar De despertarla Bien feliz Bien alegre Bien sonriente Bien saludable Muy bien Ay si las dos Se llaman Marías ¿Qué hacemos? Hermana Listo Bueno hermanita Fuiste escogida Procede a despertar A Abby Como la más feliz La más saludable De todo México Listo Hola Hola ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Me siento Ligera A mí me pasaron un chirme Me dijeron que a usted Le gustaba la música De Selena Sí me gusta ¿Como cuál canción te gusta? Como la flor me gusta Listo A ver cómo es Que yo la quiero escuchar Como la flor Con tanto amor Me diste tú De marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Bueno Bueno la pregunta Que le hago a todas las cantantes Permites compartir La experiencia Se cortó Sí Se volvió a cortar Espere Yo vuelvo a poner a grabar Esperemos a que Empiece la grabación Bueno La pregunta Que le hago a todas las cantantes Permites compartir Esta experiencia Con tus fans Sí Muy bien Entonces enseguida Te explico Cómo ves la película Voy a suspender La grabación Pero ya Últimas palabras ¿Cómo se siente? Bien Me siento bien Les recomiendo Esta experiencia A todos tus admiradores Sí ¿Qué les dirías? Sí Es algo Que La vida es muy cortita Para Estar sufriendo Bueno Entonces suspendemos la grabación Para explicarte Te 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 ¡Gracias!